Desde hace un par de años se pusieron de moda las bioseries. Primero fue la de Juan Gabriel, después Joan Sebastián y ahora estamos en la espera de que llegue la bioserie de Silvia Pinal y su hija Alejandra. En diversos medios se ha manifestado que esta demanda llegó a su fin y no de la mejor manera, pues el Tribunal de Texas le dio el fallo al señor Quintanilla y por ende, Chris no podrá hacer ninguna serie. Además se dice que por esto, Chris tendrá que pagar los gastos que generó este caso a su ex-suegro. Punto. Lo que sí es un hecho, es que ya se está grabando la serie biográfica autorizada por la familia y que se proyectará por la plataforma de Netflix en el primer semestre del otro año. Gracias por ver el video.